Lo que pasa es que uno de los que se acercó a mí y después tomó contacto conmigo en un congreso que hubo en la higuera fue Allende. Allende me dijo, Morena, usted tiene que ponerse a estudiar, usted tiene que irse a Santiago. Y además, como a mi padre, el gerente Quakenbush lo llamó y le dijo, señor Lazo, nosotros tenemos una gran opinión de usted, usted es un gran jefe de la maestranza, pero su hija entró al Partido Socialista. Y mi papá le dijo, sí, eso supe. Es que el señor le dijo a mi papá, ¿usted me va a dar el azul por eso? Sí, pues si usted no le dice a su hija que se vaya del PS, yo le voy a dar el azul. Démelo nomás porque yo no me meto en esas cosas. Mi hija es dueña de tener los ideales que quiera. Y eso significó que ellos se fueron todos. Y ahí le fue re bien a mi papá porque descubrió unas arenas auríferas. Entonces pasamos de ser requetepores a tener bastante billetes y yo me fui a Santiago. Me vine a Santiago y vivía en la quinta comuna. Y resulta que seguí trabajando, tenía mucho entusiasmo, tenía mucho vigor y estaba en todas las cosas. Entonces los jóvenes, la mayoría de los jóvenes de la quinta comuna en ese tiempo, dijeron que sería un excelente regidor de Santiago. Habían pasado años. Yo era dirigente de la juventud socialista. Fundamos la Federación Juvenil Socialista con Raúl Ampuero, con varios compañeros que los voy a ir nombrando y trabajamos contra lo que era en ese tiempo el nazismo de González Formaré. Nosotros teníamos un cinturón, bueno ese era el arma que teníamos en realidad, un cinturón de suela, de cuero grueso así y con una hebilla de este vuelo, de bronce, con la insignia del PS. Pero con ese era con el que peleábamos en realidad, porque venían los nazis vendiendo el diario Trabajo y nosotros vendiendo el diario Consigna. Y ahí nos agarrábamos a cinturonazos limpios. En las calles de Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!